¿Qué es el periodismo en Bolivia? ¿Qué es el periodismo en Bolivia? Que uno saca a los públicos y que provocan reacciones de medidas de parte de quienes están de turno en el poder. Pero como digo, son solamente gajes y negocios. Yo creo que el principal reto y al que muchos de mis colegas todavía se resisten es el de entender que si bien el periodismo no va a morir, la prensa va a continuar. No hay duda que para que eso siga vivo, se alimente, tenemos que tener en cuenta que hay todas estas nuevas posibilidades para hacer un mejor periodismo. En vez de verlo como una amenaza, deberíamos de verlo como una oportunidad. En lo particular no es que no me cueste conectarme con el nuevo mundo digital, pero lo disfruto y pongo mi mayor empeño para aprovecharlo. Creo que es una ventaja que tienen sobre nosotros las nuevas generaciones de periodistas porque tienen miles de posibilidades, miles de oportunidades que les permiten hacer periodismo sin depender necesariamente de un medio o ser empleado de algún medio de comunicación. Tener creatividad, además de convicción y de vocación, creo que son las armas fundamentales para el periodismo de hoy. Me parece que es extraordinario, aunque creo en lo particular tal vez porque yo no estoy muy vinculada o no estoy permanentemente atreta a la campaña, pero creo que le falta más difusión. Hay muchísimos bolivianos que podrían enriquecer la campaña si tuviera una mayor interacción. Eso no desmerece en absoluto, más bien yo creo que valora la iniciativa que ha lanzado, si no me equivoco, con el apoyo del PNUD, para lograr que los bolivianos podamos no solo conectarnos entre nosotros, sino también conectarnos con el mundo y que el mundo conozca una Bolivia que todavía es un misterio para muchos.